Vamos a ver. Present Simple, Present Continuous. ¿Qué hacemos con él? ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa otra? Pues el presente es simple, se usa para cosas que hacemos habitualmente. Y el presente es continuo para cosas que estamos haciendo en este momento. Ahora. ¿Qué diferencia hay entre? Hay. Soy estudiante. Llea los libros, lo que hace habitualmente. Y hay algo. I'm reading a book significa que tienes un libro abierto delante. ¿Eh? ¿Cómo? Lo tienes abierto. They're calling you at the front. ¿Estás de donde por teléfono? I can't answer. No puedo responder. Ahí no puedo ir a book. Estoy leyendo un libro. Estoy leyendo un libro. No quiero saber nada del teléfono. Fuera teléfono. No quiero teléfono. Hay formas de reconocer una oración cuando hay que usar uno y cuando hay que usar otro. Hay que usar otro. Ponemos oraciones con hueco que pongo presente simple, presente continuo. Pues el presente simple se leí con unos adverbios de frecuencia. Inaderas Siempre V образом Siempre Siempre nunca Y en medio Sometimes Ha pedo Sometimes Yo siempre voy a la gym, o nunca voy a la gym, o nunca voy a la gym. Sin embargo, si quieres decir cuántas veces vas, lo pones al final. I go to the gym, todos los días, ¿cómo es todos los días? Oh, every day. Oh, every day. ¿Cómo se dice? ¿Esto lo veis copiado? Esto es muy importante. ¿Cuántas veces? Los albergues de frecuencia. No te veo copiando. I always go to the gym, I never go to the gym. I go to the gym raras veces. ¿Y por qué más? ¿Eso cómo se llama? Es un albergue de frecuencia. Oye. Oye. Hola. Oye. ¿Ya? Sí. Entonces, si yo quiero decir algo, todos los días van al final. Sin embargo, la velocidad de frecuencia va delante del verbo. ¿Cómo se dice I eat? ¿Cuántas veces como yo al día? Tres. Bueno, es así. Twice a day. Eso quiere decir que como dos veces al día. I go to the bath, three times a day, tres veces al día. I work out. ¿Qué significa work out? Yo trabajo fuera, ¿no? Yo trabajo fuera. Yo trabajo fuera. Work out. Un work out es una sesión de deporte. ¿Hay un placer hoy? ¿Sí? ¿Lo hizo un...? I work out four times a week. Entonces, si os aparece una oración, un adverbio o esto, es que tenéis que poner presente siempre. Porque está hablando de algo habitual, que hace normalmente. ¿Vale? Ahora, ¿qué forma tengo yo de reconocer presente continuo? Pues yo lo hago por eliminación. Si no me dice... Bien. Si no tiene apeliofrecuencia, no tiene una forma de decir cuántas veces a las semanas, días, yo busco y digo, pues seguramente será presente continuo. Pero de todas maneras, si te ponen now, at the moment, right now, or right now, ¿qué significa eso? Ahora mismo. En este momento y... Ahora, en este momento, ahora mismo. I'm reading a book right now. Ahora mismo lo estoy haciendo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo aquí libros y libros de gramática. Yo tengo aquí libros de gramática. No hay. ¿Qué hay? Que no hay internet. Sí, ya. Ahora sí. Qué guapa, ¿eh? Ahí se me quedó aquí y yo todo. Joder, lo puedo hacer. Y el tema que me salió de esta foto. Ejemplo. ¿Bordo? Sí. A ver qué diferencia hay entre... I live. In estepona. Y... I'm staying... In the width. Estepona, ¿qué significa? ¿Cómo? Estepona, ¿no? ¿Permaneciente? Pues, ¿esto quiere decir que yo normalmente vivo en Estepona? Habitualmente. Pero ahora mismo me voy a Madrid y en ese tiempo que voy a estar en Madrid me estoy quedando en el Hotel Rio. Ah, venga. ¿Vale? Pero un tiempo que voy a estar allí. ¿Qué diferencia hay entre... I take... I take... Eh... Singing lessons... I'm taking... Singing lessons... ¿Qué diferencia hay? Yo tomo lecciones de canto. Como que estoy dando canto. Yo estoy tomando clases de canto, pero el mes que viene... El mes pasado... El mes pasado estoy dando... Clases de baile. Clases de baile. Sí, es un contraste. En el mes pasado estoy dando clases de baile. Ahora estoy dando clases de canto. Durante este mes. Y en el mes que viene ya veré. Estoy dando clases de baile. Estoy dando clases de canto. ¿Qué? I love... Pues que I love pizza es... This pizza. O sea, hay las pizzas que te gustan todas las pizzas. Y hay las otras en this pizza. Que te gustan... Que te gustan esa determinada. La que te estás comiendo... La que te estás comiendo en ese momento. A lo mejor a otra te gusta, pero esa te está encantando. La que estás amando. La que estás amando. La de Amanda. La estás amando. Uf, me voy a tener una pizza en el cuerpo. ¿Cómo más, conmigo? A ver... ¿Qué pondrías en este hueco? ¿No lo habéis copiado? Sí. Supongo que lo tenéis copiado. Para estudiar. Estudia, mire, estudia. My brother Siempre los dedos son iguales Like This CD Very much Porque los pueden separar Porque los pueden separar Ahora Y We We No sé qué, no sé cuánto Lunch Digo lunch Go To lunch Now Esta es obvia Esta es obvia ¿Qué diferencia hay? Porque para el lado, o sea, que es ahora O sea, es contigo We are going Y los otros presentes Simple Ahí está ¿Y cómo sería? Light Bien ¿Hala? ¿Qué es el tercero paso? ¿Por qué? Para, ejercicio Para todo el mundo